En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios de San de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, vamos a presentar un breve resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. En atención a las personas que se unen en este momento a nuestro congreso. Este es un congreso sobre la palabra de Dios, y sobre la obra de la misericordia a través de la palabra divina. La misericordia del Señor que se manifiesta a través de su palabra. Hemos tenido dos enseñanzas. En la primera enseñanza, hemos hablado sobre cómo hay redes, hay ataques constantes del enemigo, que si no estamos suficientemente despiertos, nos pueden hacer daño. Pueden destruir la vida en nosotros. Y mencionamos sobre todo tres redes muy peligrosas. Una red que es la de la soberbia. Cuando uno se cree suficiente. ¿Por qué? Porque es joven, o porque es inteligente, o porque es fuerte, o porque es bonito, atractivo, atractiva. Porque tiene muchos amigos, porque tiene mucho poder, por lo que sea. Ese es un engaño. ¿Cómo se defiende uno para no caer en ese engaño? Uno se defiende reconociendo que necesita de Dios. Yo necesito de ti, Señor. Yo dependo de ti, Señor. Una vez me explicó un padre muy buen liturgista. Me explicó que el sentido del Señor de piedad en la misa es ese exactamente. Reconocer que necesitamos de Dios, que dependemos de Él. Ese es el gran sentido del QD&A, del Señor de piedad en la misa. La segunda red del enemigo, si no caemos fácilmente en la soberbia, que es su estrategia preferida, es llevarnos a la desesperación. En un momento de dificultad, entonces uno se aísla, uno tiene tentación de incredulidad, uno se aparta de Dios. Y eso se llama desesperación. La desesperación nos conduce finalmente a la destrucción. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo se lucha contra la desesperación? Se lucha con actos de confianza en el divino amor. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Señor, yo confío en ti. Yo pongo mi esperanza en ti. Tú eres mi salvador. Yo creo en tu sangre preciosa. La confianza en la sangre del Señor es vital. La tercera y última red que vimos en la primera charla fue la red de la ignorancia. ¿Por qué? Porque el cristiano que no sabe cuánto vale, el cristiano que no sabe que la sangre del Hijo de Dios fue derramada por su redención, el cristiano que no sabe qué es lo realmente valioso, fácilmente tiene una escala de valores dislocada, al revés. Por ejemplo, pone el trabajo primero que los hijos. Mal hecho. Mal hecho. Ese es un error en el que se cae fácilmente. O también vimos el ejemplo de la mujer que no sabe todo lo que vale, como es preciosa ante los ojos de Dios, como es templo del Espíritu Santo y entonces hace cualquier cosa. Lamentablemente son muchas veces esas mujeres las que salen más en las noticias. En las noticias suelen salir esos ejemplos. Un hombre de 120 años que se fugó con una muchacha de 22. Entonces, eso no es solamente un escándalo, sino que ese es un mensaje muy terrible para la juventud. Porque entonces las muchachitas sienten, si yo quiero poder, si yo quiero plata, si yo quiero moda, si yo quiero joyas, si yo quiero paseo, si yo quiero club, entonces lo que tengo que hacer es ofrecerme. Dedicarme solo al cuerpo, la sensualidad, insinuarme, eso hace muchísimo daño. Pero la manera de actuar de esas mujeres es la de las personas que no saben lo que valen, no saben lo preciosos que son ante Dios, o lo preciosas que son ante Dios. Bueno, esta fue la primera charla, las tres redes, no se te olvide. La soberbia, la desesperación, la ignorancia. Y queremos ser libres de esas tres redes. Entonces, nos protegemos diciendo, Señor, yo necesito de Ti. Nos protegemos diciendo, Señor, yo confío en Ti. Y nos protegemos diciendo, Señor, yo quiero escuchar Tu voz. Yo quiero conocer Tu voz. Porque Jesús dice en el capítulo décimo de San Juan, dice, Mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. Y por eso, yo quiero conocer Tu voz. Esa fue la primera charla. En la segunda charla, hemos hablado de cómo nosotros queremos ser habitados por la riqueza de la Palabra de Dios. Casi toda esa charla fue una meditación sobre aquel versículo 16 del capítulo 3 de la Carta a los Colosenses. Colosenses 3.16. Que la Palabra de Dios habite con toda su riqueza en ustedes. Y hacíamos la comparación. Cuando Cristo realmente reina en nosotros, su perfume lo llena todo. Su belleza, su limpieza lo llena todo. Y todo nuestro ser tiene que comparecer ante Cristo. Todo nuestro ser. Y también dimos una serie de estrategias para que Dios pueda obrar en nosotros. Las siete estrategias, las tengo escritas aquí, tú las tienes escritas en tus apuntes. La persona que no está tomando apuntes, yo presiento que tiene una memoria prodigiosa. Es una persona que graba absolutamente todo. Todo se le queda. Siete estrategias. Primero, hay que ponerse al alcance de la Palabra de Dios. Por ejemplo, estableciendo rutinas donde yo vaya y escuche. Comprando revistas. Hay muchas revistas donde se publican las lecturas diarias de la misa. Tengo que tener eso en mi casa. Aquí se ofrecen seguramente. Segunda estrategia. Hay que darme tiempo a Dios. Tengo que tener unos minutos cada día para el encuentro personal con el Señor. Tercera estrategia. Voy a gozarme en Él. Mi conexión con Dios no puede ser solamente de la cabeza. No puede ser solamente intelectual. Hay que gozarse. Acuérdese la imagen de esa mujer, esa mamá joven, que le daba besitos a la foto de los hijos. Ella recordaba esa foto, recordaba ese hijo y ella, su corazón se le salía por ese hijito. Nosotros tenemos que darle besos a esas fotos del amor de Dios. Las muchas escenas del amor divino que se ha manifestado en la persona de Jesús. Un puente de afecto con la Palabra de Dios. No te quedes solamente con que yo he estudiado mucho. A veces hay personas que han hecho estudios de teología. Hay personas que tienen doctorado de teología, pero el corazón lo mantienen como un refrigerador helado. Helado, completamente lejos de Dios. Desconfíen ustedes del sacerdote que tiene muchos títulos si no tiene amor de Dios. Si no se le siente amor. Si no se ve que se le ilumina el rostro cada vez que pronuncia el nombre de Jesús. Si no se le ve que se conmueve ante el misterio eucarístico. Si no habla nunca de sus propios pecados y del arrepentimiento por haber ofendido al Señor. El sacerdote que nunca habla de esas cosas. Ay Dios mío, quién sabe en qué andará. Tal vez no anda bien. Necesitamos sacerdotes que se derritan de amor por Dios. Que estén fascinados. Y la oración de ustedes le puede dar sacerdotes nuevos al Paraguay. Hay que pedir al Señor que traiga sacerdotes nuevos para el Paraguay. Que los traiga de la Antártida, del Sahara o de donde quiera. Cuarto consejo. Humildad y arrepentimiento para llegar a la palabra de Dios. No lleguemos con la arrogancia de los fariseos. No lleguemos con la burla de los saduceos. No lleguemos con la vanidad de los escribas. No lleguemos con la superstición de Herodes. No lleguemos con la soberbia de Pilato. Todos ellos conocieron a Cristo pero no sacaron nada. Nada de Cristo. ¿Por qué? Porque llegaron con soberbia, con vanidad, con arrogancia, con sola curiosidad. Así no es. Donde Cristo hay que llegar con vivo arrepentimiento de nuestros pecados. Y con gran humildad. Por eso la providencia de Dios envió primero a Juan Bautista. El precursor tenía una misión muy importante. ¿Cuál era? Tenía la misión de que todos llegáramos con el corazón bien dispuesto. Nos dice el evangelista San Lucas. Corazón bien dispuesto a los pies de Cristo. Quinto consejo. Gran confianza en que el poder de Dios puede obrar en nosotros como ha obrado en los santos. Dios puede hacer de ti un santo. Esa frase hay que meditarla. Dios puede hacer. Dios quiere hacer de mí un santo. Eso fue lo que pensó San Ignacio de Loyola. Si empezó la conversión de él. Él estaba leyendo vidas de santos. Y un día dijo bueno y si Dios quiere hacer conmigo como hizo con Santo Domingo, con San Francisco. Y la vida le cambió. Dios quiere hacer de ti un gran santo. Un gran santo. Amén. Eso si me encanta esta gente que quiere ser santa. La mayor necesidad de la iglesia es santos. Familias santas. Para que de esas familias salgan santos, sacerdotes, santos, misioneros y otros hogares santos. Por último, obediencia y gratitud. Esos son los últimos consejos que hemos dado. Y hasta ahí, las dos charlas que hemos tenido, le hice un resumen rápido a las personas que han llegado. Ahora vamos a dar un paso más. La palabra de Dios nos da vida. Hay un canto que dice así, inspirado precisamente en un salmo. Ese canto se conoce en muchas partes, ¿no? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Vamos a reflexionar sobre ese salmo y sobre ese versículo, como Dios nos da vida nueva con su palabra. En primer lugar, tengamos en cuenta que la palabra de Dios tiene su expresión privilegiada en la Biblia. No solo la Biblia es mensaje de Dios para nosotros. No solo la Biblia es palabra que Dios nos envía. Y por eso, aunque es verdad que toda la Biblia es palabra de Dios, la palabra de Dios va más allá de la Biblia. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios nos habla también a través de otros caminos. Por ejemplo, Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Dios nos habla a través del magisterio de la iglesia. Dios nos habla a través de las vidas de los santos. Dios nos habla con gran elocuencia en su liturgia. Así que la palabra de Dios, la manera como Dios nos habla es muy amplia. Pero de todos los modos de comunicación de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, tiene un lugar privilegiado. Por eso se le llama a la Sagrada Escritura la norma que norma. La norma que sirve de norma a todo lo demás en la iglesia. Por eso, la palabra de Dios, que en el primer lugar, en la iglesia católica tenemos en gran estima, respeto y amor al Papa, pero el Papa no está por encima de la Biblia. Quizás hay algún sacerdote o predicador que tiene gran relevancia en tu corazón, pero nadie está por encima de la Biblia. El Papa no puede cambiar lo que dice en la Biblia, por ejemplo. Ningún obispo puede cambiar lo que dice en la Biblia. Cuando la Biblia nos habla claramente sobre una determinada materia, no debemos dejarnos confundir por ningún sacerdote ni por nadie. La Biblia en ese sentido tiene la primera autoridad. Es la norma que norma. Y por eso en esta reflexión vamos a concentrarnos sobre todo en cómo la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia Antigua y Nuevo Testamento, nos da vida. A eso nos vamos a dedicar en este momento. Primero, lo primero que hay que tener en cuenta es que la mayor parte de la Biblia es narración. Y esto tiene una razón de ser. La mayor parte de la Biblia es narración, no toda. En la Biblia hay distintos géneros literarios, lo cual significa que en la Biblia encontramos no solamente narraciones, encontramos también, por ejemplo, poesías, encontramos textos legislativos, encontramos oraciones, encontramos cartas. Hay distintos géneros literarios en la Sagrada Escritura, pero el género literario que tiene su primacía, que ocupa el primer lugar en la Biblia, es la narración. ¿Por qué es tan importante la narración? ¿Por qué nos hace tanto bien la narración? Porque la vida misma es narración. Si yo te pido que me cuentes quién eres tú, seguramente vas a empezar a hacerme una narración. Vas a empezar a decirme en dónde naciste. Yo nací, por ejemplo, me vas a decir, yo nací en Ciudad del Este, yo nací en Encarnación, o vas a decirme, yo nací en Tucumán, Argentina, o me vas a decir, yo nací en Santa Cruz, Bolivia, nací en Lima, Perú, yo nací en Santo Domingo, República Dominicana, yo nací en Guanajuato, Estado de Guanajuato, en México. Cada persona empieza siempre su vida contando una historia. Cuando tú piensas en tu propia vida, tu propia vida es una narración, es una historia. Por eso, el ser humano, el cerebro humano, está particularmente adaptado para oír historias. A los niños les encanta oír historias, y a los viejos les encanta contar historias. Normalmente, los mayores, digo la palabra viejo siempre con un gran cariño, nadie me la tome como una palabra de desprecio, lo digo con cariño. Los mayores, los viejos, nuestros mayores, son personas que les encanta contar historias. Por eso ustedes se dan cuenta que en la familia suele haber una gran afinidad entre los abuelos y los nietos, ¿se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque los nietos, los niños, usualmente gustan de oír historias, y los mayores, los abuelitos, los viejos, les encanta contar historias. Así, por ejemplo, en mi familia, yo tengo una sobrina que quiero mucho, claro que la quiero mucho, tiene 16 años, hermosa ella, me alegra mucho que se ha acercado mucho también a los caminos del Señor, está en un grupo de oración que se reúne ya en mi convento, y ¿qué fue lo que la llevó a ella al grupo de oración? No fue el tío. El tío no fue. ¿Quién la llevó al grupo de oración? El abuelo. Resulta que mi papá, abuelo de la niña, empezó a asistir al grupo de oración del tromento, y él, mi papá, y la niña, mi sobrina, abuelo y nieta, son grandes amigos. Entonces la nietecita, le hacía chiste con el grupo de oración a mi papá, oye, ¿y tú para dónde es que te vas los viernes? Yo no sé para dónde es que sales tú, un día te voy a caer allá, a ver si es verdad que sales para donde dices que sales. Ella le hacía chistes al abuelo. Bueno, entonces la vida es narración, y la vida de cada uno de nosotros es narración. Los evangelios que son fundamentalmente narración. En la Biblia hay muy poquita teoría, en el sentido usual de la palabra, reflexión filosófica, metafísica, ética, abstracta, muy poca en la Biblia, muy, muy poca. La Biblia no es tan teórica, la Biblia es narrativa, y la Biblia lo que hace, es invitarte a acompañar el camino, de los que han encontrado al Señor. Ese caminar y ese acompañar, son dos expresiones que le gustan muchísimo, al Papa Francisco, muchísimo. Caminar y acompañar. La Biblia, ¿qué es lo que hace la Biblia? Contarnos la historia de un pueblo, que en su caminar descubrió el actuar de Dios. ¿Cómo se llama ese caminar en teología? Se llama historia de la salvación. Yo tengo que hablar aquí con mucho cuidado, y con mucho respeto, porque ya me dijeron que algunos de ustedes empezaron a estudiar teología. Entonces, ya tengo que hablar con más cuidado, porque yo digo, Dios mío, ya estoy aquí entre teólogos y teólogas, entonces ya toca hablar con más precaución, con más finura. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es narración. La historia de un pueblo. La historia de un pueblo que en su caminar ha conocido el actuar de Dios. Un pueblo al que Dios se ha revelado. ¿Cómo se llama ese pueblo? Se llama el pueblo de Dios. El pueblo de Israel. Un pueblo que cometió pecados. Un pueblo que tuvo muchos errores. Un pueblo que conoció la desolación. Un pueblo que se hundió en lo profundo de la tristeza, especialmente en el episodio del destierro. Pero ese pueblo conoció también la fuerza de un Dios que rescata, redime y levanta. La Biblia es narración. Y la Biblia en ese sentido, contándote la historia de otros, te invita a caminar con ese pueblo. Te invita a avanzar con ese pueblo. Vamos a avanzar, vamos a caminar con ese pueblo. Eso es lo que quiere la Biblia. Eso es lo que se propone la Biblia. Vamos a avanzar con el pueblo de Dios. Y por eso, la conversión, es conversión a Dios, pero también es conversión a un pueblo que Él ha escogido. El pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento es Israel, y que en el Nuevo Testamento es la Iglesia. Toda conversión es al mismo tiempo un gran sí a Dios y un sí a la Iglesia. Es inseparable. La conversión no es un hecho individual, aislado. La conversión es siempre un llamado a ser comunidad y a caminar con los hermanos. Esa es la conversión. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, este dato es muy importante porque las grandes porciones de la Biblia están distribuidas precisamente de acuerdo con esa narración. Así tenemos entonces las grandes etapas de la historia de la salvación. Primero se nos cuenta en un lenguaje hermoso, muy literario, el hecho de que Dios es el creador y sustento de todo y no hay más dioses. Esto es lo que está en los capítulos del 1 al 11 del Libro del Génesis. Del capítulo 12 del Génesis hasta acabar el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todos esos otros capítulos nos cuentan la historia de los patriarcas. Ahí aparece Abraham que fue elegido por Dios en el capítulo 12 del Génesis y luego Isaac y luego Jacob y luego los hijos de Jacob entre los cuales destaca uno llamado José el que fue vendido a Egipto. Y entonces llegaron los israelitas a Egipto y en Egipto se multiplicaron y estuvieron algo más de 400 años. Pero luego el faraón empezó a explotar a los israelitas con gran astucia con gran crueldad pero una crueldad vestida sobre todo de astucia el faraón empezó a oprimir a los israelitas. Y entonces viene el Éxodo Dios les concede un líder maravilloso que se llama Moisés y a través de Moisés Dios libera a su pueblo lo saca de Egipto y lo conduce por el desierto durante cerca de 40 años. Y durante ese tiempo los israelitas han de redescubrir su unión con Dios y reciben la ley de Dios las tablas de la ley los mandamientos de Dios y las demás prescripciones legales. guiados por Moisés llegan hasta las entradas hasta la puerta de entrada de la tierra prometida pero Moisés no entra en esa tierra es Josué el ayudante de Moisés el que los conduce y entonces hay dos libros de la Biblia que se llaman el libro de los jueces y el libro de Josué que nos cuentan la entrada en la tierra prometida. Ustedes cada vez me miran con más atención pero dejaron de tomar apuntes si yo fuera a ustedes estaría escribiendo Josué jueces así haría un cuadrito entrada en la tierra prometida tienen que estar despiertos claro estamos aquí resumiendo la historia del pueblo de Dios después del libro de Josué y de jueces viene el primer libro de Samuel que nos cuenta la historia de este hombre que viene a ser el último de los jueces y el primero de la etapa de los profetas ahí con Samuel se abre el tiempo de los profetas el tiempo de los profetas es también el tiempo de los reyes porque a Samuel le corresponde elegir de parte de Dios al primero de los reyes que se llamó Saúl pero Saúl fue desechado por Dios porque fue desobediente y obstinado y ya no quería que reinara Dios sino que quería reinar el mismo entonces Dios lo descartó y en lugar de Saúl vino otro rey que se llamó hay unos que más o menos conocen su Biblia David yo cuento esto porque yo quisiera que tú te familiarizaras con la narración bíblica que tú te acerques a la Biblia que tú leas la Biblia nada puede reemplazar el encuentro personal con la palabra de Dios yo estaba hablando con nuestra muy querida y respetada Cintia la coordinadora de la renovación aquí en Asunción y le decía por favor no vayan a perder ustedes no vayan a perder y si lo han perdido recuperen la lectura de la palabra de Dios en cada reunión de cada grupo de oración si hay algo que tiene que caracterizar nuestros grupos de oración es la lectura de la palabra de Dios y no le tengan miedo a tomar esquemas amplios de lectura que incluyan por supuesto textos del Antiguo Testamento no se queden sin asomarse a esos pasajes ármense de buenas herramientas para interpretar para conocer pero no se alejen por favor de la palabra divina esa palabra fue escrita para ustedes es la historia de nuestra familia es la narración de nuestra familia sigo primer libro de Samuel nos cuenta el comienzo de la institución de la monarquía empieza en los reyes el primer rey fue Saúl segundo rey David después vino el hijo de David que se llamó Salomón 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 tuvo un hijo un niño caprichoso en algunas partes en algunos países se utiliza la palabra pituco un niño caprichoso llamado Roboam Roboam es importante que se sepa la historia de Roboam porque Roboam con sus caprichos apresuró la división del pueblo de Dios de manera que con Roboam se dividieron entre el reino del norte que tomó el nombre de Israel y el nombre del sur que tomó el nombre de Judá el primer rey del reino del norte fue Jeroboam y el reino del sur quedó con cabeza en Roboam el niño caprichoso el pituco cuando ustedes quieran saber que es un pituco lean la historia de Roboam en la Biblia entonces se dividieron y hubo profetas en el reino del norte profetas como Elías como Amos y hubo profetas en el reino del sur profetas como Isaías o como Jeremías y entonces en la Biblia me voy a encontrar con una gran cantidad de libros que me cuentan esa historia la historia de los reyes y los profetas donde puedo leer las historias de los reyes de Israel y de Judá donde las leo te voy a decir donde primer libro de Samuel segundo libro de Samuel primer libro de los reyes segundo libro de los reyes primer libro de las crónicas y segundo libro de las crónicas esos seis libros te cuentan la historia de los reyes yo digo una cosa que bueno que nuestros jóvenes se habituaran a esas lecturas sabe a mi me da dolor a mi me da dolor una cosa que hay jóvenes que saben toda la mitología de un juego o película o lo que sea que se llama Game of Thrones el juego de los tronos y hay jóvenes que se saben toda la mitología de otra cosa que se llama los juegos del hambre y se saben todas esas historias y no conocen su biblia a mi eso me da dolor a mi eso me da dolor porque sabemos toda la mitología de Harry Potter últimamente es un gran éxito en Inglaterra un parque temático que contiene reconstrucciones de las películas de Harry Potter y los muchachos los británicos y también de otros países van con gran deleite a conocer los lugares que les recuerdan las obras son como 6-7 libros de Harry Potter entonces nuestros muchachos conocen Harry Potter en Francia para no quedarse atrás abrieron un parque temático muy bonito con gran perspectiva de ganancia económica dedicado a uno de los héroes muy poco conocidos en estas tierras Asterix Obelix y Asterix son héroes muy conocidos en la cultura francesa y hay unas caricaturas de Asterix son los nombres en parte ficticios de supuestos héroes de las Galias lo que después se volvió Francia de las Galias antes de que llegaran los romanos y entonces en Francia los chicos franceses saben de Asterix y de Obelix y en Gran Bretaña saben toda la genealogía y los lugares y las historias de Harry Potter y en Estados Unidos conocen todas las figuras y los nombres de Disney y en Colombia la gente sabe toda la historia del juego de tronos y toda la historia de los juegos del hambre y que tristeza me da ¿sabes tú dónde queda Tisbe de Galad? ¿Qué qué? Tisbe de Galad ¿sabes dónde queda? no o sí o como decía el otro no Saúl Tisbe de Galad fue el lugar de nacimiento de uno de los grandes 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 profetas del Antiguo Testamento profeta Elías que por eso era llamado el Tesvita conocemos las historias del juego del trono de los juegos del hambre de Astrid de Harry Potter del ratón Miguelito ¿cómo se llaman los sobrinos del pato Donald? ¿cómo se llaman? no les dé vergüenza digan si se lo saben entonces ¿para qué se callan? ahora vienen a decir ay sí pato Donald ¿qué es eso? ¿qué es eso? ah si se lo sabes ahí los dejo con la inquietud solo les digo que esta señora se acordó de dos Paco y Luis falta uno así se lo saben ah bueno entonces ¿dónde puedo conocer las historias las historias de los reyes y cómo los profetas fueron voz de Dios en ese tiempo ¿dónde las conozco? les repito los seis libros primero de Samuel segundo de Samuel primero de Reyes segundo de Reyes primero de Crónicas segundo de Crónicas ¿en qué acaba el segundo libro de las Crónicas? en el mismo punto donde acaba el segundo libro de los Reyes en el acontecimiento más triste de todo el Antiguo Testamento se llama el destierro el destierro a Babilonia sucedió en el siglo VI antes de Cristo mientras sucedía esta línea narrativa de los Reyes Dios iba dando profetas quiere decir que hubo profetas en el momento del destierro dos sobre todo destacan el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel lo cual nos lleva a recordar cuáles son los profetas mayores y cuáles son los profetas menores los profetas mayores son aquellos hombres elegidos por Dios que acompañaron el caminar del pueblo del Señor en toda en toda esa época de los Reyes cuáles son Jeremías Ezequiel Daniel y el más largo de todos que es el libro más largo de toda la Biblia Isaías Isaías Jeremías Ezequiel y Daniel esos son los cuatro libros de los profetas mayores y usted puede encontrar en esos libros de los profetas mayores usted puede encontrar preciosos mensajes que van enseñando como Dios muestra y manifiesta su sabiduría su poder y su providencia en toda esa etapa del pueblo de Dios hay otros 12 libros que son los libros de los llamados profetas menores cuáles son los profetas menores y por qué se les llama menores se les llama menores no porque les falta importancia se les llama menores porque estos tienen textos que son más cortos ahí están por ejemplo Amos ahí está Oseas ahí está Malaquías Sofonías Joel son en total 12 profetas menores 12 profetas menores además de estos libros de los profetas después del destierro vamos a encontrar a otros libros que son los que nos cuentan la historia después de que el pueblo regresó del destierro a Babilonia cuáles son esos otros libros son Esdras Nehemias primero de Macabeos y segundo de Macabeos esos son los libros que nos cuentan la historia los hechos históricos después del destierro Esdras Nehemias primero y segundo de Macabeos además de eso hay tres libros que nos cuentan historias de mujeres los libros de Ruth Judit y Esther tres mujeres esos libros ay yo como quisiera ahora que veo tantas paraguayas por aquí algunas ya mayores otras más jóvenes como quisiera que la mujer paraguaya dejara descansar sus ojos en la contemplación de estos modelos preciosos de vida Ruth Judit Esther yo a veces me pregunto la mujer colombiana la mujer ecuatoriana la mujer argentina la mujer canadiense la mujer francesa o británica donde están aprendiendo a ser mujeres a donde están mirando cuáles son sus puntos de referencia y ahí vas entendiendo por qué es tan importante la lectura de la Biblia qué va a hacer de una muchachita paraguaya alimentada con el Disney Channel qué va en qué va a quedar una jovencita que lo único que ve es a esas rubias superficiales que ni siquiera son un buen representante son buenas representantes de la cultura norteamericana esas rubiecitas tontas que lo único que hacen es estar intercambiando novios y peleando por tonterías imágenes de superficialidad de codicia de culto al cuerpo eso es lo que están viendo las paraguayas qué tristeza sería ojalá que no pero las colombianas ahí están hay esas colombianitas pegadas del televisor viendo los mismos chistes flojos con las mismas risas grabadas de Disney Channel y de TNC y OTCN o NTC o CTN o CNT o como se llame porque en todos los hogares tienen que contratar televisión por cable y el paquete de televisión por cable de una vez tiene Nickelodeon de una vez tiene TNC o como se llame de una vez tiene Disney Channel y las jovencitas horas y horas pegadas aprendiendo ahí tonterías y claro Disney Channel está manejado por los grandes grupos de poder y entonces Disney Channel ya tiene historias novelas o seriados ahora los llaman seriados seriados donde salen lesbianas y entonces la niñita paraguaya aprendiendo como fulanita como Maggie se volvió novia de Lucy y Lucy y Maggie son novias y mira que bonitas como son de chistosas y eso es lo que está alimentando la cabeza de la niña argentina de la niña paraguaya de la niña boliviana de la niña colombiana y así nos van colonizando la cabeza basura repugnante es lo que es eso y eso es lo que llena la cabeza de las niñas mirando esos canales donde aprenden a ser mujeres las mujeres paraguayas esa ni pregunta porque nadie nació hombre ya hecho y nadie nació mujer ya hecha toda mujer tiene que aprender a ser mujer y quien le está enseñando a ser mujer esos canales por no decir otras reverendas porquerías que asco da mencionar eso es lo que están aprendiendo eso es lo que están alimentándose de eso es de lo que están alimentándose que tristeza y después de que se cansan de ver televisión y de ver a todas esas estúpidas que repito ni siquiera son representantes de la cultura norteamericana porque yo tengo la alegría de hacer misión en Estados Unidos varias veces al año y sé lo que están sufriendo las familias en Estados Unidos precisamente por esa torcedura de valores ustedes no piensen que los programas de televisión que nos mandan los Estados Unidos son representativos de lo que hay en Estados Unidos eso no es cierto no es cierto Estados Unidos sufre lo mismo que nosotros con la misma porquería que nos mandan las cadenas internacionales de televisión en donde aprenden las mujeres a ser mujeres mirando esas estupideces en donde aprenden las mujeres a ser mujeres oyendo canciones yo digo una muchacha paraguaya oiga con todas las bendiciones que el Papa no puede hablar del Paraguay sin hacer el ojo de la mujer paraguaya tiene una obsesión con bendecir a la mujer paraguaya y que grande la mujer paraguaya yo para no ser menos que el Papa voy a pedir a ver un aplauso para la mujer paraguaya pero ahora que ya aplaudieron a la mujer paraguaya ahora yo les pregunto donde se están formando y que están aprendiendo las niñas paraguayas esa es la pregunta entonces alimentándose con estos canales de televisión Dios sabe lo que hace si yo hubiera sido papá ese no fue mi camino no fue nunca mi vocación si yo hubiera sido papá yo creo que yo hubiera tenido únicamente un televisor y más o menos como de cuatro pulgadas y lo hubiera tenido en la sala de la casa en blanco y negro y se enciende tres minutos al día bueno después de que la niña paraguaya se cansa de ver todos esos programas de Nickelodeon y todos esos programas de Disney y todos esos programas de las lesbianas y las que tamaridos y las que están coqueteando con todo el mundo y de eso se están alimentando las hijas de ustedes se están alimentando de eso a menos que ustedes hagan algo a menos que ustedes empiecen a hacer algo por favor los papás jóvenes piensen desde ya las mamás jóvenes piensen de que se va a alimentar mi hija piensenlo piensenlo entonces que pasa después de que la niñita paraguaya se cansó de ver todas esas porquerías ponen el equipo de sonido que sale por ahí Miley Cyrus que ya no sabe como ser más pornográfica como hacer otro escándalo como pervertirse más como blasfemar peor Lady Gaga que compite con la otra a ver cual de las dos es más puerca o si no sale Britney Spears que ya no sabe que más hacerse si raparse la cabeza ya se la rapó si dejar de usar desodorante para ver como es que apesta ya no saben que más escándalos hacer eso es lo que están comiendo las hijas de ustedes eso es lo que están comiendo esa es la música que están oyendo esos son los modelos que están teniendo ¿por qué le digo esto? porque me duele si no me doliera no hablar así porque me duele porque me duele mi América Latina porque me duele mi Colombia porque me duele la mujer paraguaya que por algo ha recibido el odio del Papa porque me duele hay tres libros de la Biblia que toda mujer paraguaya debería leer de orar meditar libro de Ruth una gran enseñanza de lo que significa la capacidad de acogida de la mujer la capacidad de la mujer para vencer las distancias culturales la capacidad de la mujer para abrirle un camino al amor y a la vida en circunstancias imposibles el libro de Ruth el libro de Esther que muestra el poder de la fe una fe sin grietas una mujer valiente una mujer que sabe ser fiel a Dios rodeada de paganismo y de idolatría libro de Esther el libro de Judit la hermosa la judía 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 significa la judía la hermosa judía viuda ella de gran testimonio con la fuerza de la oración cuando todos los hombres cuando todos los judíos hombres decían ya Dios no nos va a ayudar una una mujer dio un testimonio no le pongan condiciones a Dios esa es judía ah que grande eso es lo que tiene que comer la mujer paraguaya muy bonito recordar las glorias pasadas del país y de verdad que este país ha tenido mujeres muy ejemplares en las labores más sencillas que Dios las bendiga pero le digo una cosa no vivamos de glorias pasadas ahora hagámonos la pregunta y hoy las hijas y las nietas de ustedes de que se alimentan esa es la pregunta además de los libros del Pentateuco además de los libros proféticos e históricos el Antiguo Testamento contiene también una serie de libros que se llaman los Sapienciales entre esos se destacan los Salmos ahí está el libro de los Salmos que es toda una escuela de oración de esto vamos a hablar más extensamente en nuestra siguiente predicación el libro de los Salmos que es una belleza es una escuela de oración es una escuela de alabanza es una escuela de intercesión libro de los Salmos y otros libros sapienciales como son Proverbios Eclesiástico Eclesiastes Sabiduría libros preciosos que nos invitan a saber vivir según el plan de Dios ese es el resumen del Antiguo Testamento eso es lo que contiene el Antiguo Testamento que diremos del Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento es más fácil recordar tenemos cuatro evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan el libro de los Hechos de los Apóstoles escrito por el mismo Lucas que nos cuenta la potencia la obra la ternura la compasión de Dios manifestada en la efusión de su Espíritu y los primeros pasos que da la fe cristiana en esta tierra después de los evangelios y de los Hechos de los Apóstoles que tenemos tenemos cartas como están organizadas las cartas en la Biblia primero está todo el paquete de las cartas que tienen una relación con el Apóstol San Pablo distribuidas de mayor extensión a menor extensión la carta más extensa y en cierto sentido la más importante es la carta a los Romanos que tiene 16 capítulos luego te vas a encontrar otras cartas del Apóstol entonces se van a encontrar la primera y segunda a Corintios la carta a los Gálatas primera y segunda a Tesalonicenses la carta a los Colosenses la carta a los Efesios las cartas a los Filipenses las cartas pastorales primera y segunda a Timoteo la carta a Tito esas cartas son preciosas porque esas cartas se refieren a momentos específicos de la vida de las comunidades cristianas en aquella época cartas magníficas y además de eso que más tenemos además de cartas de San Pablo tenemos otras cartas de otros autores por ejemplo primera y segunda carta de Pedro primera carta de Juan segunda de Juan y tercera de Juan la carta del Apóstol Santiago la carta de Judas la carta a los Hebreos esas son cartas católicas y después de todo ese paquete de cartas tenemos el libro del Apocalipsis que cumple dos funciones en primer lugar es una escuela de esperanza para los momentos de persecución y en segundo lugar es como una rendija que nos permite asomarnos al final de la historia humana donde Dios será todo en todos este es un resumen de la Biblia un resumen de la Biblia hecho aquí como en media hora para que hago yo este resumen de la Biblia sobre todo para hablarles a ustedes de las mujeres para que de por Dios ustedes se preocupen de que están leyendo a sus hijos y sus hijas que dolor que me da a mí eso hay gente que ha hecho muchísimo dinero diciendo porquerías mentiras y blasfemias sobre Cristo hay un autor británico que se declara agnóstico que se llama Dan Brown Dan Brown fue el que escribió el código de Da Vinci Dan Brown ha hecho millones y millones y millones de dólares escupiendo el rostro de Cristo engañando sobre Cristo diciendo estupideces tonterías y blasfemias sobre Cristo especialmente en su obra el código de Da Vinci y me duele a mí que hay católicos que se han leído completo el código de Da Vinci y no se han leído completo el nuevo testamento se han leído completa otra obra de Dan Brown que se llama Ángeles y Demonios y no se han leído completo el antiguo testamento no se han leído completos los salmos y han leído otra obra que ha pervertido la fe de muchísima gente hay otro señor que se llama JJ Benítez y que ha publicado una serie de libros que se llaman El Caballo de Troya y esos libros de Troya de JJ Benítez son como cuatro o cinco tomos tomos gruesos parece que ese tipo no tiene nada más que hacer sino inventar tonterías sobre Cristo y hay católicos que se han leído toda la saga esa es la palabra la saga te has leído la saga de JJ Benítez sí ya voy por el cuarto tomo te has leído el segundo libro de los macabeos no eso que es una salsa que es eso es un equipo de fútbol yo solamente sé de Cerro Porteño que hubiera pasado si hubiera dicho yo solo sé de la Olimpia entonces ese es el dolor mío que nos metemos a una sala de cine y usted dice pero que tanto es ir a una sala de cine te regalaron la entrada no, no claro que no padre a ver dígame usted que tiene cara de buena persona usted sí cuando vale una entrada de cine aquí en Asunción cuando vale la entrada a cine vale 30 mil guaraníes estoy bien 30 mil guaraníes o sea vale más ir a cine que un día completo en la renovación carismática en Asunción el día completo aquí cuánto vale más barato oígame y entonces qué pasa tú te vas al cine a ver el código de Da Vinci tienes que pagar 30 mil guaraníes de esos 30 mil guaraníes un porcentaje no me preguntes la cifra porque yo no la sé porque yo no estoy en el negocio del cine yo lo que grabo no lo vendo yo lo pongo gratis en Youtube mi canal en Youtube se llama Fray Nelson gracias a Dios ya tenemos mucho más de 3 mil videos si Dios permite si Dios permite para el año entrante llegaremos a los 4 mil videos 4 mil videos en Youtube para evangelizar y todos los videos todos son gratuitos y todas las predicaciones son gratuitas todas bueno de los 30 mil guaraníes que tú diste para ver la película ángeles y demonios o para ver la película el código de Da Vinci de esos 30 mil guaraníes te puedo asegurar que hay un porcentaje que va a dar al señor Dan Brown porque así funcionan los derechos de autor en el mundo yo no tengo envidia del dinero porque es dinero maldito el que recibe una persona de esas yo no tengo envidia de ese dinero de ese dinero no tengo envidia pero me duele me duele me duele que un católico bautizado renovado en la sangre de Cristo lleno del Espíritu Santo le esté dando dinero a un blasfemo eso me duele eso me duele y eso hay que suspenderlo no compren porquerías no metan basura a su casa no permitan que la basura entre por las pantallas de la televisión para envelenar a sus hijos a sus hijas a sus nietos y a sus nietas no permitan eso y si uno viene a un congreso bíblico como este ¿para qué viene uno aquí? para amar la palabra de Dios para saber que esta es la palabra que da vida y no muerte porque esas obras dan muerte ¿por qué dan muerte? ay padre usted se puso como bravo ¿qué le dieron en el almuerzo padre? mira yo no estoy bravo aunque parezca yo en realidad no estoy bravo lo único que sucede es que me hierve la sangre me hierve me hierve la sangre de ver a los católicos regalándole dinero a los enemigos de la fe eso me duele eso me duele esa es la rabia que tengo esa es la ira santa que tengo que estamos regalando dinero a los enemigos de la fe y eso hay que suspenderlo eso hay que suspenderlo entonces nuestro compromiso con la Biblia y ahí termino esta reflexión recuerde que esto sigue ¿no? mañana continuamos nuestro compromiso con la Biblia ¿cuál es? acercarnos a este contenido precioso de la Sagrada Escritura por una parte pero por otra parte yo te pido hombre del Paraguay sé que también vinieron unos amigos de Argentina a mí como me encanta ver mis hermanos argentinos démosle un aplauso a los argentinos que han venido para este contesto como me encanta esto mira amigos del Paraguay de Argentina y quienes puedan ver o escuchar esto después ¿qué es lo que yo quiero? no más basura en tu casa no más basura no más basura en tu casa ¿me entendiste? no más basura no permitas que entre más basura en tu casa no más ni en internet ni en correo electrónico ni en Snapchat no permitas que en Facebook no permitas que las redes sociales se conviertan en redes de muerte para tus hijos no permitas ustedes saben que ya en este momento en el mundo más de la mitad de los crímenes que se convierten que se cometen contra menores de edad empezaron en las redes de internet y los papás felices los papás felices y las muchachitas y los muchachitos tú sabes lo que está pasando en ese teléfono de tu hijo tú sabes tienes idea de eso date cuenta date cuenta entonces ¿cuál es nuestro compromiso con la palabra de Dios? nuestro compromiso es doble doble por una parte vamos a acercarnos a la historia de amor de Dios con su pueblo vamos a conocer esa palabra les hablo en serio cuiden particularmente el corazón de sus hijas particularmente el de ellas todo corazón hay que cuidarlo pero sobre todo el de sus hijas ¿qué tanto conoce tu hija de Judí de Esther de Ruth y en el Nuevo Testamento ¿qué tanto conoce tu hija de María Santísima? de Ana de Isabel ¿qué tanto conoce tu hija de una mujer llamada Lidia? ¿cómo quiero yo a Lidia? descrita en los hechos de los apóstoles como la primera mujer que le abrió la puerta al Evangelio en Europa el Evangelio llegó a Europa gracias a una mujer bendita las mujeres benditas fue una mujer llamada Lidia la que le abrió la puerta del Evangelio a los primeros misioneros en Europa en la zona de Macedonia por ahí entró el Evangelio por ahí llegó hermanos míos nuestro compromiso es estas historias de amor tienen que ser nuestras historias leídas meditadas celebradas celebradas amadas interiorizadas aprendidas y por otra parte no más no más basura en mi casa no más si ustedes tienen algunas de esas porquerías execrables como Código de Da Vinci u otras obras de Dan Brown o lo del Caballo de Troya u otras obras de JJ Benítez si ustedes tienen libros que sean de adivinación de astrología una cosa que ha hecho muchísimo daño que se llama un curso de milagros si ustedes tienen libros de brujería o de hechicería o de nueva era salgan de eso salgan de eso no se limiten a botarlos a la caneca rompanlos antes de botarlos para que ese veneno no se siga propagando rompanlos pero lo más importante lo más importante sabe que es enamorarse de la palabra de Dios que esa palabra habite en ti y vuelvo a decir con toda su riqueza cuando tú te hayas sido querido papá querida mamá la gran herencia que le habrás dejado a tus hijos no serán los millones de guaraníes que solo sirven para peleas entre los herederos la gran herencia que tú le habrás dejado es un corazón que conoce la luz de Dios que conoce el perfume de Cristo y que conoce la unción del Espíritu porque Él es el único que nos da vida nueva en su nombre Amén